¿Qué es el bando municipal? Así que sin más y antes de empezar con el orden del día procederé a la lectura de ese bando que se hará público esta misma tarde. En relación a la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus COVID-19, siguiendo las recomendaciones y directrices marcadas por las autoridades competentes, tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía, desde el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca se adoptan las siguientes medidas. 1. Hacer un llamamiento a todo el pueblo de los Palacios y Villafranca para seguir las recomendaciones de las autoridades competentes encaminadas a contener la propagación del COVID-19. 2. En especial las dirigidas a las medidas de higiene tales como lavar las manos frecuentemente, evitar tocar los ojos, la nariz y la boca, al toser, cubrir la boca con un paño desechable o contra el brazo con el codo flexionado. 3. Y con síntomas respiratorios, evitar el contacto próximo con otras personas. 2. Si se regresa o se está en contacto con una persona que venga de un viaje o un área de situación de riesgo y aparecen síntomas, no acudir directamente al centro de salud u hospital, sino contactar directamente con Salud Responde en el número gratuito 900 400 061, conocido como línea del coronavirus. 3. Tercero. En el ámbito de las actividades organizadas por el Ayuntamiento, en aras a reforzar la prevención frente al COVID-19, tanto para la población en general como para la plantilla municipal, se toman las siguientes medidas. 4. Primera. Se suspenden todas aquellas actividades y eventos organizados por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca de carácter público abierto, tales como competiciones o eventos deportivos, representaciones teatrales, conciertos, cursos, conferencias, talleres de las delegaciones de igualdad, sanidad y bienestar social, presentaciones de carteles y todas aquellas otras que den lugar a concentraciones de público. 5. Segundo. Quedan cerrados los centros de participación activa de mayores, tanto el dependiente de la Junta de Andalucía, el antiguo hogar del pensionista, como el dependiente del Ayuntamiento, el centro Villafranca de la Marisma, así como todas las instalaciones deportivas municipales y las bibliotecas Obispo Ramos Lora y Generación del 27. 7. Tercera. No se excederá ningún tipo de instalaciones municipales, tales como las deportivas, culturales o parques, para la realización de actos, encuentros o actividades de cualquier índole que implique la afluencia masiva de personas. 8. Cuarta. La Casa de la Cultura y el Círculo Joven permanecerán cerrados en horario de tarde, por lo que quedan suspendidas las clases del Aula de la Experiencia y de la Escuela Municipal de Música y Danza, así como cualquier otra actividad que estuviera prevista. 9. Se suspende el Mercadillo Municipal. 10. Se reforzará la implantación de medidas de limpieza e higiene en todas las dependencias municipales. 10. En relación a los servicios de atención pública a la ciudadanía, dentro de la actividad normal del Ayuntamiento, primero, se priorizará la atención telefónica y telemática en todos aquellos departamentos en los que sea posible. 10. Para ello, están habilitados los teléfonos para consulta 609-85-6084 y 682-03-9065, por e-mail a la dirección asistenciaciudadanos.org y en la sede electrónica en la dirección lospalacios.sedelectronica.es. 11. Segundo, en la medida de lo posible, se evitarán las reuniones de trabajo. 13. Se recomienda posponer todos aquellos viajes de trabajo o reuniones que impliquen la salida de los palacios de Villafranca que no sean imprescindibles para la normal prestación de los servicios esenciales. 14. En los supuestos debidamente justificados y para las personas que formen parte de grupos de riesgo, en ambos casos, se permitirá la modalidad no presencial de trabajo previa a autorización de los recursos humanos de este Ayuntamiento. 15. Si, como consecuencia de la situación generada, fuese necesaria la reorganización de turnos, cada unidad, dentro de su ámbito organizativo, propondrá la determinación de los mismos. 16. Sexto, la situación de aislamiento o contagio, en el caso de que se produzca, se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Ley 6-2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan las medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 17. Quinto, en todos aquellos eventos y actividades no organizados directamente por el Ayuntamiento y que impliquen la agrupación de personas, se recomienda la suspensión, al tiempo que se agradece la iniciativa de aquellas asociaciones, clubes, empresas y hermandades que ya lo han anunciado públicamente. 17. Y, por último, todas estas medidas preventivas comenzarán a aplicarse desde el mismo momento de la publicación de este bando y extenderá sus efectos por el momento hasta el 31 de marzo inclusive, sin prejuicio de que durante los próximos días, atendiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias correspondientes, puedan aplicarse medidas complementarias. 17. Muchas gracias. Espero que seamos responsables y atendamos este llamamiento del Pleno de nuestra Corporación a través de este bando y el resto de autoridades sanitarias y laborales del Gobierno de España y del Gobierno de la Junta de Andalucía. 17. Gracias.